¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es un proceso que es bastante conocido ya hace algunos años sobre el cual hay un consenso amplio entre los científicos aun si hay una pequeña minoría que sigue planteando que no existe pero hay un amplísimo consenso de que como resultado de la acumulación de gases en particular el gas carbónico, CO2, en la atmósfera se está produciendo un efecto de estufa, así se dice en castellano, efecto de estufa con el cual se da un calentamiento de la atmósfera del planeta esa acumulación de gases viene desde el periodo de la revolución industrial desde el fin del siglo XVIII pero se ha acelerado enormemente en las últimas décadas resultado del proceso de la globalización neoliberal entonces, la principal fuente de los gases con efecto de estufa es la quema de las energías fósiles es decir, el carbón, el petróleo y el gas sea en la industria, sea en la calefacción, sea en el transporte, etc. bueno, que significa eso, un aumento de la temperatura que ya empezó, ya empezó y que sabemos, dicen los científicos tenemos que estancar, tenemos que impedir que llegue a más de 2 grados porque a partir del momento en que llegue a 2 grados o más se va a desencadenar un proceso ya irreversible de calentamiento a través de una dinámica de efectos retroactivos con el calentamiento global tendrá varias transformaciones dramáticas en las condiciones de vida de la humanidad en primer lugar, el calentamiento global provocará un proceso de desertificación en amplia escala científicos han calculado que el desierto del Sahara va a llegar hasta Roma va a atravesar el Mediterráneo y va a llegar hasta Roma y todo el sur de Europa y junto con la desertificación la reducción dramática de las fuentes de agua potable los ríos, los lagos, etc. van a secar entonces va a aparecer un problema dramático de escasez de agua potable que ya empezó bueno, tercer problema resultado del calentamiento global la subida del nivel del mar porque con el calentamiento global empiezan a derreter los hielos de la Groenlandia en el Polo Norte y de la Antártica en el Polo Sur es un proceso también que ya empezó y que está acelerándose más rápido que se pensaba ahora si el nivel del mar sube de un metro se calcula que las principales ciudades de la civilización humana que están en la orilla del mar sea Barcelona Amsterdam, Venecia, Londres, Hong Kong, Río de Janeiro, etc. van a estar bajo agua Nueva York bajo agua si se derrete el conjunto del hielo de Groenlandia y de Antártica el nivel del mar puede subir de 70 metros imagínense la amplitud del desastre por ejemplo James Hansen el científico norteamericano de la NASA es una cuestión de décadas de algunas décadas nadie puede decir si son 20, 30, 40, 50 años pero es una cuestión de décadas es un peligro sin precedente no para el planeta el planeta sigue tranquilo un peligro para la vida en el planeta la vida de todas las especies y la especie humana en particular un capitalista uno de los más grandes capitalistas de Estados Unidos multimilenario llamado Koch uno de los financiadores del movimiento de los Tea Party los más reaccionarios y también uno de los protagonistas de ese negacionismo de que no hay calentamiento global, etc. bueno decidió invitar a un equipo de cientistas para hacer una investigación poniendo en duda el calentamiento global y fueron a buscar a un cientista conocido que había manifestado dudas sobre el calentamiento global entonces le entregaron millones de dólares para que haga la investigación con un equipo y la hizo durante años pero ese señor tenía dudas pero parece que si era un hombre honesto y al final hizo un informe que decía después de años de investigación llegué a la conclusión que sí existe el calentamiento global y que sí es provocado por el quema del petróleo y del calor bueno confirmó el resultado y provocó obviamente la indignación del que había pago su investigación pero es evidente con el proceso de calentamiento global la crisis alimentaria se va a intensificar en escala geométrica porque por dos razones evidentes una que he mencionado que es la desertificación de las tierras en la medida en que se va ampliando el desierto se va reduciendo las áreas cultivables primero y segundo con la inundación de amplios espacios de los continentes es decir se ha calculado que algunos países como Bangladesh que son particularmente bajos o también aquí en Europa Holanda con el alzamiento de nivel de mar no de un metro pero de algunas decenas de centímetros parte una gran parte del territorio de esos países estará bajo agua el debate esa discusión sobre la minería la discusión sobre la minería se está dando en toda América Latina en Ecuador Bolivia Perú etcétera creo que hay que distinguir dos tipos primero las minas de varios materias primas o materiales como el oro o la plata o que se yo el litium etcétera que en casi todos los casos provocan daños ecológicos irreparables las minas de oro por ejemplo que utiliza mercurio llevan al envenenamiento la contaminación de los lagos de los ríos en ese momento hay una pelea en Cajamarca en Perú en contra una empresa minera de oro Newmont creo que se llama que quiere instalarse en la región de Cajamarca pero la población los indígenas los campesinos se oponen porque saben que eso va a destruir su fuente de vida sus ríos sus lagos los va a envenenar con mercurio eso es los precedentes están ahí se sabe claramente bueno ese es un primer aspecto ahora si se puede imaginar que en algunos casos por ejemplo las minas de litium en Bolivia bueno quizás tengan menos prejuicios incluso porque se hacen en zonas desérticas en que no afectan directamente la población ahora hay un otro tipo de minería que es la del petróleo y esa es doblemente nefasta primero porque para sacar el petróleo tienen que destruir los bosques en la región amazónica por ejemplo y expulsar a las comunidades indígenas entonces los daños son terribles además de la contaminación etc y segundo ese petróleo va a ser quemado y va a contribuir al calentamiento global evidentemente una economía baseada simplemente en la exportación sea productos primos productos primarios sea agrícolas o mineros es una ilusión porque no es un efectivo desarrollo no desarrolla una producción para el mercado interno que es el principal objetivo de la economía debería ser satisfacer las necesidades sociales producir en particular alimentos para el mercado interno bien desarrollar una producción industrial etc digamos la crisis ecológica el proceso de calentamiento global no es solo resultado de la mala voluntad de los gobiernos y de la voracidad de las multinacionales tiene a ver con el sistema capitalista es un problema sistémico y por tanto tenemos que pensar en alternativas radicales que cuestionan al sistema capitalista que son anticapitalistas y esa alternativa es buscar un otro paradigma de civilización más allá de la civilización capitalista industrial occidental moderna una civilización basada en otros valores valores de respeto a la naturaleza y de solidaridad humana y ya nos llamamos a esa alternativa con el nombre de ecosocialismo un socialismo ecológico porque creemos que una ecología que no sea socialista no enfrenta el problema y un socialismo que no sea ecológico está superado